Los pacificadores te apoyan, peregrino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Hola. No, no, no. 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 Vale. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo hago en dorado